Dios está trabajando en esta casa para un cambio de mentalidad. Supongo que en algunos otros lugares está haciendo lo mismo, o ya lo ha hecho, o está en eso, pero a toda la iglesia del Señor verdadera, Dios la tiene que preparar para estos tiempos que vamos a abordar. ¿Amén? Y el problema de la iglesia muchas veces es que a pesar de toda la bendición que reciba, a pesar de que vaya a los cultos y ame al Señor, si no cambia esto, está trabada, está estancada. Entonces, tiene que venir ese cambio de mentalidad. Ahora, ¿por qué nuestra mente tiene que ser transformada? Porque vamos a entrar a un tiempo, hermanos, donde lo sobrenatural se va a manifestar de una manera más fuerte que lo que hasta ahora hemos comprobado. Y ninguna foto que usted tenga en mente podrá darle una idea de lo que se viene de parte de Dios. La Biblia dice que Dios reservó para los que le aman el mejor vino. Y dice, cosas que ojo, no vio, y cosas que oído, no oyó. Entonces, todo lo que usted conoce, no le sirve para comprender lo que viene. Algo grande viene. Algo grande viene. Amén. Eso es en todo. En la alabanza y la adoración, en nuestra manera de dar y las cosas que va a hacer la iglesia, en los recursos ministeriales, no solo recursos materiales, sino recursos espirituales, recursos humanos. Hermanos, se vienen grandes cosas a nivel palabra y revelación de Dios. Milagros y sanidades, pero además otras cosas que no podemos mencionar porque ojo no vio, ni oído, oyó. Diga conmigo, Dios nos va a sorprender. Pero este fluir, hermano, de lo sobrenatural a un volumen más alto, tiene que pasar por un proceso, por un canal que tiene tres planos. Ahí es donde también es importante la renovación de la mente, porque muchos de nosotros no hemos amoldado la mente o renovado la mente para comprender esos tres planos. ¿De qué plano se está hablando, pastor? Plano terrenal, plano espiritual, plano celestial. Lo voy a decir de nuevo. Terrenal, espiritual, celestial. ¿Me sigue, iglesia? Las cosas grandes de Dios como las que estamos hablando que vienen, y vienen para nosotros, pasan por ese canal que tiene estos tres planos. Si mi mente no está preparada y renovada para comprender este canal, discernir este canal, amoldarme, sintonizarme a este canal, entonces no voy a poder manejar estas bendiciones. Y muy probablemente me quede afuera de esto. Por eso está insistiendo el Señor, renovar la mente, renovar la mente, renovar la mente. Aún los que creemos que ya la tenemos renovada, hay que renovarla. Porque se viene, dice así, cosa que ojo no vio. Entonces, si tu mente no se prepara, puede que te juegue una mala pasada. Yo recuerdo a los discípulos ver que viene Jesús caminando sobre el agua, y en vez de decir, gloria a Dios, ahí viene Jesús, dijeron, ¡ah! ¡un fantasma! ¿Qué pasa si el Señor se manifiesta en este culto de una manera más fuerte? ¿Está preparado tu corazón? ¿Está preparado tu mente? Si mi mentalidad no está siendo renovada para lo espiritual, entonces voy a quedarme afuera. Porque Dios es cuidadoso y Dios dice, no pondré vino nuevo en odres viejos. Entonces, renovar la mente, renovar la mente. Y en estos tres planos que le mencioné, la mente tiene que, guiada por el Espíritu Santo, moldeada por el Señor, aprender a ver cómo funcionan estas cosas, y entonces meterse en esto y fluir en esto. Recuerde, tres planos, terrenal, espiritual, celestial. A ver, dígalo conmigo. Terrenal, espiritual, celestial. Lo decimos otra vez juntos. ¿Cuáles son los tres planos? Terrenal, espiritual, celestial. Hermanos, todo lo que Dios tiene de bueno para nosotros, viene de arriba. Así dice la Biblia. En lo celestial, en ese plano, están las cosas más impresionantes que Dios reservó para la iglesia del tiempo final. Pero también hay cosas malas. Porque la Biblia dice, vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, en el plano celestial, pueden haber tanto cosas maravillosas de Dios, como cosas terribles del lado de las tinieblas. Por eso, hermanos, Dios nos tiene que preparar. Ahora, no puede venir lo celestial así porque sí. No funciona de esa manera, no trabaja así Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Nosotros, nosotros, desde la tierra, hacemos cosas que se transforman en algo espiritual. Ese algo espiritual es como una puerta dimensional que se abre y entonces por allí se moviliza lo celestial y llega hasta donde estamos nosotros. ¿Me di a entender? Más o menos. ¿Vamos de nuevo? Desde el plano terrenal, yo hago cosas que son terrenales, pero por la actitud, la motivación, el corazón con que lo hago, puedo transformarlo en algo espiritual. Entonces, ahí se abre una puerta. Esa acción que ya no es solo terrenal, sino que yo la hice espiritual, moviliza al cielo para que se suelte algo que eso que yo hice atrae. Y por eso hay que ver qué estás haciendo. Porque acordate que en el cielo hay cosas maravillosas de Dios, pero también hay otras cosas que no son de Dios. Lo que yo haga en el plano terrenal, pero lo convierta en espiritual, moviliza y atrae lo celestial para que ingrese a este plano donde estoy ahora. Entonces, ahí comienza unida y vuelta en ese canal que tiene tres planos. Reitero, terrenal, espiritual, celestial. ¿Dice amén? Entonces, Halloween, en el plano terrenal, le dice a los chicos, disfrácense, son disfraces terrenales, píntense con pinturita terrenal, lo hacen en la escuela, en el barrio, ¿dónde está la escuela y el barrio? En la tierra. Es algo terrenal. Pero cuando ellos entran a festejar eso que tiene un trasfondo de brujería y hechicería, se convierte, lo que parece inocente, se convierte en algo espiritual. Se abre entonces una puerta dimensional y te entran a caer cosas desde lo celestial. ¿Está comprendiendo? Pero así como pasa del otro lado, en el reino de las tinieblas, así sucede para los hijos de Dios. Nosotros nos reunimos en un culto como este, que es terrenal. ¿Dónde estamos ahora? En la tierra, sentados en sillas de plástico que se hacen en la tierra, en un edificio de aquí de la tierra. Nos juntamos y empezamos a cantar. Eso es terrenal. Pero por el espíritu, el corazón, la actitud, la motivación que le ponemos, eso que es terrenal, pasa a ser algo espiritual. Porque le estamos alabando y adorando al Señor. Ahí, ¿qué sucede? Se abre una puerta y del plano celestial empiezan a caer cosas maravillosas de Dios. Había un coro que decía, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué está pasando? Se abrió algo espiritual y lo celestial se moviliza y vienen las bendiciones, vienen las sanidades. Hermano, ¿cuántos creen que mientras alabamos a Dios, cuerpos son sanados por la mano del Señor? Dice amén a eso. Pero se da cuenta, desde lo terrenal, por la actitud del corazón con que yo hago algo, lo puedo transformar en espiritual. Y eso se abre para que de lo celestial se traslade algo al plano terrenal donde estoy. Si me di a entender, quisiera escuchar un amén. Mira, la ofrenda y los diezmos son algo terrenal. Porque estamos tomando un billete, una moneda que es de acá, de la tierra. ¿Verdad que sí? Lo ponemos en el sobre, lo preparamos, ok, es algo terrenal. Yo vengo al altar donde están los ministros para recibir los diezmos. Y en el momento en que yo lo estoy entregando, a ese dinero, según la actitud, la motivación y el corazón con que lo hago, lo puedo transformar en algo espiritual. Si usted viene así nomás y como cuando va a la verdulería y le paga el verdulero, ¿cuánto es el tomate? Tanto. Bueno, ahí está. Si esa misma acción, usted agarra un sobre y bueno, acá está la ofrenda, acá está el diezmo, listo, chao. Entonces no pasó nada. Pero si usted lo hace con el corazón, la actitud, la motivación correcta, ese sobrecito, pasame un sobre, ¿dónde hay un sobre? Pásame rápido, rápido, rápido. Ahí los hermanos están atentos. Sobre de diezmo, sobre de qué, de sí, ese, ese. Dale. Gracias, mira. Qué grande la producción atenta. Muchas gracias. Este sobre es terrenal. ¿Se ve ahí? Es terrenal. Yo le pongo el dinero aquí, mi diezmo. Ok, lo traigo. En el momento en que yo lo entrego, si lo hago con la actitud, el corazón y la motivación correcta, esto ya no es terrenal. Tremendo. Esto ya es algo espiritual. Ese acto pasa a ser espiritual. Y entonces, se abre una puerta y lo celestial, ¿qué dice la Biblia? Trae vuestros diezmos y ofrendas y yo os abriré las ventanas. Lo celestial se moviliza por algo espiritual que yo hice desde el plano terrenal. Verá que tremendo. Este sobre con el billete queda acá en la tierra para cubrir los gastos del ministerio, lo que sea. Pero aunque usted no lo crea, allá en los cielos lo recibió Jesucristo, dice la Biblia. Entonces pasa a ser algo espiritual y por eso muchas veces yo se lo puedo contar con mi esposa, lo vivimos. muchas veces, mire, en el año que Andy, te acordarás cuando Dios me dio la palabra rompe tu calculadora, 2007, 2006, más o menos. Hace diez años yo rompí mi calculadora. Pero hasta ese entonces yo usaba. Estaba viendo cuánto entra a la iglesia y qué podemos gastar y qué necesitaba hacerlo. y ese año Dios me dijo rompe la calculadora porque yo no voy a hablar así con vos. Bueno, le hice caso a Dios. Ya no ando haciendo cálculos, yo te creo y le doy para adelante. ¿Qué sucede? Teniendo una iglesia que no es todavía numerosa, venimos haciendo cosas que otras iglesias que tienen mucha más gente y muchos más recursos no pueden hacer. A nosotros como pastores nos pasan cosas a nivel económico que no se pueden explicar. A la vez sí tiene su explicación para presentar como presentamos siempre nuestro balance y todo eso pero lo que quiero decir es ¿cómo es que Dios prospera? ¿cómo es que Dios bendice? ¿cómo es que se pagan las cuentas, se multiplican los sobres? ¿qué onda? Claro, sí, así sucede. Porque esto es algo terrenal que cuando lo damos de manera correcta se transforma en algo espiritual y entonces moviliza lo celestial y lo celestial viene a manifestarse a este plano acá, acá. Gloria a Dios. Cuando estamos en el culto y llega el momento de ministrar la Santa Cena usted toma la copa, toma el pan que es terrenal pero por el espíritu, el corazón, la motivación, la actitud correcta con que usted va a tomar la cena del Señor en ese momento se transforma en algo espiritual y dice la Biblia esta copa ya no es jugo de uva que prepara rosita, esta copa es mi sangre y este pan no es el que compraron en la panadería, es mi cuerpo y usted come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo entonces ¿qué pasa? se abre la puerta dimensional de lo espiritual y desde lo celestial nos empiezan a mandar cosas acá a la iglesia y uno se va después de una Santa Cena distinto de como vino ¿por qué? porque como dice el coro algo hermoso estoy sintiendo aquí y ahora que Dios está en este lugar lo celestial descendió a lo terrenal ¿cuántos celebran eso? le dan gracias a Dios es maravilloso es maravilloso dice amén a eso me estoy dando a entender es muy importante que yo haga esta base si no, no puedo decir lo otro terrenal espiritual celestial entonces diga conmigo tengo que renovar mi mente para comprender como obra Dios recuerde los planos en que obra Dios lo terrenal lo espiritual lo celestial si yo no cambio mi mente entonces yo agarro el pan yo agarro la copa como así amén no lo estoy haciendo con la mentalidad renovada entonces no habrá bendición yo traigo mi diezmo y a veces hasta con la mente carnal y bueno tengo que diezmar el pastor habla 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 ahí acá está no lo está dando bien ¿comprende? entonces no sucede el milagro espiritual y no viene nada celestial ponemos a cantar vamos a cantar y bueno canta por obligación entonces nada de lo celestial va a suceder ¿por qué? porque hay un pueblo con una mentalidad todavía esclavizada a Egipto no para alabar a Dios no para adorar a Dios no para publicitar algo de la iglesia no mi Facebook no para hablarle a otro de Cristo no estoy cansado no, no puedo pero para las cosas de Egipto sí entonces ahí te das cuenta ¿por qué no ¿por qué no le funciona el evangelio? porque no su mente todavía está contaminada hermano el diablo trabaja de esa manera contaminando la mente entonces diga conmigo ahora entiendo la importancia de renovar la mente ¿cuántos dicen? amén mira hasta este acto que acabamos de hacer ahora ¿qué acto pastor? eso que yo le digo diga conmigo ahora entiendo y usted repite ahora entiendo el que tiene la mente todavía con cacona de Egipto está ah ya no repito ¿qué es esto? el jardín de infantes que te hacen repetir pero el que ya está en el río de Dios tiene corazón de niño el pastor le dice levante la mano levanta el salmista que canta dice vamos a danzar danza cambió su mentalidad y no está contaminada no está contaminada es como como un niño ¿cuántos me entienden? un niño es un niño entonces al que tenés al lado decirle hay que descontaminar la mente de toda basura de Egipto y renovarla para el servicio al Señor amén amén vamos a dar un aplauso al Señor por eso amén gloria a Dios amén amén renovar la mente yo me doy cuenta muchas de nuestras fallas señores no es porque la iglesia sea mala o porque no te quiera este pueblo no es que es pueblo malo pero no sirve para conquistar naciones si no cambiamos la mente no es que los hermanitos no quieran sino que hay que cambiar esto y entonces si estamos listos diga conmigo renovación de la mente entonces viene Dios renueva la mente para que desde lo terrenal abramos el plano espiritual y movilicemos lo celestial y una de las cosas que empieza a suceder es que suben y bajan cosas dice la Biblia cuando se le abrió los ojos a Jacob que él miró ahí en Peñel ese portal porque eso es lo que se le abrió un portal y ángeles que bajaban y subía pero él tiene que discernir que es de Dios que no es de Dios me están comprendiendo o yo por ahí porque hermanos yo quiero saber a ver si me expreso bien si se puede entender esto mira se le abren los ojos pero él no tiene seminario no tiene material no tiene conocimiento está virgen en esto pero se le abre el plano espiritual y puede verlo celestial y empiezan a subir y bajar cosas y él reacciona orando a Dios y estableciendo un pacto con Dios es decir Dios lo ayudó a que su reacción sea certera en un momento de experiencia mística celestial espiritual ¿me siguen? bien terminó la experiencia y Jacob estaba igual cuando pasó la visión todo él estaba igual nada cambió y le llevó unos cuantos años acuérdese que primero tiene que conocer a Labán después empezó a trabajar por la que él quería le dieron otra tuvo que trabajar siete años más por la otra catorce años más los otros años que bueno una cantidad de años hasta que él vuelve al punto que Dios le había hablado pero pasaron años y tiene otro encuentro con Dios con el ángel del Señor pero esta vez no bajaba ni subía esta vez se agarraron a los ganchos y Dios a través de su ángel toca a Jacob él queda cojo pero igual se prende al ángel y le dice no te suelto hasta que me bendigas ahora él está dando otro paso la otra vez yo viví la experiencia y seguí igual ahora no te suelto yo no quiero esperar otros 20 años más ahora yo quiero la bendición le llevó años entender que hay oportunidades con Dios que no hay que desperdiciar diga conmigo cambio de mentalidad amén entonces vos podés tener experiencias con Dios venimos de un culto donde baja la gloria de Dios hablamos en lengua maravilloso pero salimos de acá y seguimos con la misma mentalidad entonces ningún cambio se produce pero si hoy lo casamos al Señor en el buen sentido nos prendemos al cuello del ángel si quiere otra figura la mujer que arrastrándose agarró el borde del manto Señor bendíceme si quiere otra figura el ciego gritando Jesús hijo de David quiere otra figura la mujer que clamaba por su hija que estaba endemoniada y aunque le dijo el pan no es para los perros ella dijo hasta los perros comen las migajas Señor vamos mueva sus manos y diga esta vez no me voy a perder la bendición de Dios vamos mueva las manos declare esta vez esta oportunidad que Dios nos está dando no la voy a dejar pasar cuantos gritan un fuerte amén lo puedes celebrar con aplausos de victoria gloria a Dios aleluya amén entonces hay ángeles que van y vienen luego hay ángel con el cual lucha hay un tema hay angelical que está relacionado con lo celestial pero si no tenés la mentalidad correcta no podés discernir que onda no me estoy dando a entender mire podemos tener cultos gloriosos maravillosos pero si no tenemos la mentalidad correcta quedamos en la experiencia y no podemos discernir que es lo que está bajando porque Dios le dijo al pastor que todos los cultos ponga esas tres placas y la leemos y la leemos porque usted no acepte las cosas porque si repite como loro no tiene que la mentalidad correcta decir Señor que hay acá que hay acá porque recién cantamos 24 mil veces la gloria de que va nacido la gloria de que va nacido o el pastor se le rayó el disco le gusta mucho el corito o algo más está ocurriendo acá la mentalidad diga conmigo la mentalidad renovada para discernir lo que Dios está enviando lo vamos a decir de nuevo y anótelo esto la mentalidad renovada para discernir lo que está viniendo ¿cuántos dicen amén? y que es lo que tenemos que discernir escuche esto lo verdadero de lo disfrazado y si puede anótelo en este tiempo así como yo les estoy predicando MSN y preparando para lo que viene en otras partes están haciendo lo mismo grupos de hechicería de brujería la gente que está trabajando para la vereda enfrente para el reino de las tinieblas que ni reino es es un sistema no más y que pronto va a acabar en el nombre de Jesús pero ahí están ellos también con lo suyo entonces la vara de Moisés se transforma en serpiente pero la vara de los brujos también entonces llega los apóstoles con milagros y prodigios pero el mago que estaba en esa ciudad también haciendo magos perdón milagros y prodigios ¿me doy a entender? llega Jesús con una palabra pero también hay otros que usan la palabra y dicen que van en nombre de Jesús los cuales despertaron el enojo de los discípulos y les dijeron a Jesús hay otros que andan también haciendo milagros y predicando como vos Señor impídeselos manda que un trueno les caiga no esos son tremendos pero nosotros tenemos que diga conmigo renovar la mente para discernir lo verdadero de lo disfrazado entonces ahora déjeme unir todo el tema en lo terrenal abrimos puertas espirituales para que se movilice lo celestial pero si no tenemos la mentalidad preparada de lo celestial pueden venir cosas que nosotros creemos que es de Dios y no es de Dios y yo ya crecí muchos años en lugares donde gente tenía manifestaciones que hoy yo me doy cuenta que en aquel entonces decíamos que era de Dios y en algunos casos no era de Dios yo he leído libros y me han contagiado la admiración por gente que siempre yo creí que eran del pueblo de Dios referentes cristianos y ahora con la internet que uno tiene más acceso a sus biografías a lo que hacían a lo que decían me doy cuenta que Dios mío ese era un personaje disfrazado pero no era verdadero ¿cuántos me oyen? hoy nosotros estamos en un tiempo donde hay gente que dice que es apóstol o profeta o evangelista lo que sea y se para ante multitudes solo su nombre solo su foto atrae a la gente la gente no sabe que va a predicar que es la actividad no solo van porque ven la foto y el nombre es decir se hicieron famosos y cubren estadios llenan lugares enormes pero resulta que cuando uno le pone la lupa a través de la palabra descubrís que solo dicen herejías que se salen de lo de Dios que están fluyendo en algo contrario a Dios y entonces ahí viene la pregunta pero y los milagros y el paralítico que se levantó y el otro que se sanó de tal cosa entonces fue Dios o no fue Dios es de Dios o no es de Dios que tema hermano entonces diga conmigo otra vez mente renovada para discernir lo verdadero de lo disfrazado hay un pasaje que dice que el enemigo Satanás se va a disfrazar de ángel de luz ángel de luz entonces años atrás nosotros teníamos que discernir entre la luz y las tinieblas pero hoy hay que discernir entre la luz y la luz porque puede haber un ángel de luz pero no viene de la luz es un disfraz diga conmigo otra vez mente renovada para discernir lo verdadero de lo disfrazado cuantos quieren recibir esta bendición bueno déjeme decirle esto en el tema de discernir nos encanta discernir en los demás a ver a ver si Juan es de Dios o no es de Dios a ver a ver si acá Carlos a ver pero este tema del discernimiento con mente renovada sabe donde tiene que empezar por uno mismo diga conmigo hay que empezar en casa hay al que tenés al lado decirle por casa como andamos hermano es para despertarlo no es verdadera tu oración es verdadera tu alabanza o es un disfraz la postura de recién así al Señor es verdadera o es apariencia empecemos por casa nuestro servicio nuestra dedicación al Señor es genuina o es un disfraz empecemos por casa esto del discernimiento es como el mal aliento todo el mundo sabe que tiene mal aliento menos el que lo tiene y hasta el que lo tiene dice che algo raro se huele pobrecito y todos están ahí no quieren una pastillita no no tomate una pastillita no gracias pero no sabe que rica la pastilla y de que es naftalina todo el mundo sabe menos el que lo tiene entonces diga conmigo Señor yo quiero pedirte esta noche renueva mi mente para discernir en mi lo que es verdadero de lo que es disfrazado amén déjame hacer algunas preguntas que yo anote aquí número uno eso eso que admirás eso que te gusta a donde te lleva déjame ser más claro ahí pone usted en sus redes sociales el video de tal hermano la foto de tal hermano las canciones de tal hermano a usted lo admira le gusta cuando le preguntan che por qué tanto vamos a suponer que se llama Juan Palito che como te gusta Juan Palito ah si me encanta ah cuando Juan Palito canta yo siento que ángeles baja te gusta si me gusta lo admiro me sé todas las canciones ok pregunta para para chequear la mente el discernimiento pregunta a donde te lleva Juan Palito te lleva al Señor te lleva a glorificar a Dios te lleva a la presencia de Dios o te está llevando al ecumenismo o te está filtrando mensajes para que festejes fiestas paganas aprovechando que tiene muchos seguidores a donde te lleva Juan Palito oh como admiro a la madre Teresa de Calcuta por qué por las obras que hizo ayudó a los pobres cuantas obras bueno eso si está bueno hacer obras por los necesitados que bueno pero a donde a donde llevó ella a la gente a donde la llevó si ha tenido una vida ejemplar en esa área pero aprovechándose de ese ejemplo a donde llevó la gente entonces por qué dice un pastor que la admira cuando él tiene el llamado de llevar a la gente a Cristo y no a la idolatría al paganismo o a una religión diga conmigo renuévame Señor la mente para discernir lo verdadero de los disfrazados déjeme mencionarle otro disfraz disfraz que la Biblia llama apariencia de piedad disfraz de justicia justicia social viene Judas y dice ¿qué pasa acá? ¿qué es este olor? esa mujer acaba de derramar un perfume de nardo puro a los pies del Señor ¡ja! ¡qué desperdicio! ¡qué desperdicio! ¿sabe cuánto vale ese perfume? si hubo un montón de guita ¿sabe cuánto vale ese frasco que quebró? un montón de plata ¡qué desperdicio! no hace falta si para el Señor cantarle un corito y ya está ¿para qué? y uno le pregunta pero Judas ¿y vos por qué tan preocupado por lo que vale eso? no por los pobres disfraz ¿cuánto vamos a gastar para la visita del apóstol Mario? tanto ajá y ahora que compraron para que el lugar esté ambientado aire acondicionado ¡apa! ¿y cuánto salió poner la trifásica? tanto eso si toda esa plata se la dieran a los pobres dice Judas es un desperdicio pero la Biblia dice que era un disfraz porque él era un perverso que lo que quería es que eso le quede en las ofrendas porque él robaba de las ofrendas diga conmigo Señor renuévame la mente para discernir lo verdadero de lo disfrazado ¿cuántos dicen amén? otro disfraz fue el de los gabaonitas eso está en Génesis 38 14 escuchá los gabaonitas ven que Israel viene conquistando viene conquistando y dicen acá sonamos nosotros ahí ya tomaron jericó ya agarraron a los de Jai y ahora vienen por nosotros ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y a uno se le ocurrió vamos a disfrazarnos y dice la Biblia nada lo podemos leer quiero que lo vean esto es impresionante Génesis 38 14 Señor renuévame la mente para discernir entre lo verdadero y lo disfrazado con esto vamos a terminar mira que tremendo la Biblia tiene detalles y los detalles hacen la diferencia dice amén como dice entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo ah perdón este es otro pasaje el de los gabaonitas te lo mando después pero mira mira este se envolvió bien se sentó a la entrada de Naim que está en el camino de Timnat porque veía que Sela había crecido y ella aún no le habían sido dada por mujer ¿qué hizo esta mujer? esta se le muere el marido entonces en la ley antigua tenían que hacerle levirato levirato consistía en que el hermano el pariente cercano del que murió se allegue sexualmente a la mujer solo para dejarla embarazada para que tenga herencia el que murió nada más después no tenía que seguir con ella entonces ella quedaba embarazada tenía el bebé y el bebé no se iba a llamar del nombre del que estuvo con ella sino del nombre del que murió pero no habían hecho eso sino que el hermano del que había muerto se aprovechaba de ella tenía relaciones pero no no efectuaba muere el otro que tenía que hacerle levirato y quedaba el otro hermano chiquito entonces el padre dijo no pará porque esta es la viuda negra loco no dice el chiquito no me lo va a llevar cuando el chiquito crece ella ve que no se lo dan y ella dice como van a dejar sin herencia sin hijos entonces que hace se disfrazó de prostituta y lo esperó y lo esperó al viejo judá allá en la puerta de la ciudad y lo sedujo y lo llevó para que se allegue sexualmente a ella y la biblia cuenta que ella se quedó con su cetro con su báculo que es señal de autoridad entonces esto nos habla de gente en la iglesia que se disfraza solamente para tomar autoridad que no le corresponde se disfraza para quedarse al lado del pastor pegarse al lado de un líder influenciar desde bambalinas y como Jezabel mandar decidir cosas cuando no está llamado a eso tremendo diga conmigo renuévanos la mente para discernir lo verdadero de lo disfrazado y por último el de los gabaonitas por razones de tiempo vamos a hacerlo rápido se habían puesto un un cuero arriba de los calzados como viejo viste manto arriba de los burros también viejo como roto pan con mo como que está viejo viste y pusieron cara así como que venimos desde lejos somos extranjeros ayúdennos hagamos alianza porque ustedes son un pueblo que está conquistando y nosotros unos extranjeritos que necesitamos tener alianza con un pueblo que tenga misericordia de nosotros y entonces Josué lo engañaron con el disfraz y dijo está bien hagamos alianza a los gabaonitas no los vamos a no los vamos a tocar no les vamos a hacer nada después que firmó la alianza se entera que era todo mentira que ellos eran parte de la gente que tenían que expulsar y sacar de Canaán y hasta el día de hoy no se pueden librar de los gabaonitas diga conmigo señor renuévanos la mente para discernir lo verdadero de lo disfrazado yo siento la presencia de Dios acá porque hay cosas que Dios te quiere dar pero hay unos gabaonitas que puede ser tu cuñado tu suegro tu primo tu yerno alguien que viene siempre con el disfraz ay vos que sos cristiano no me vas a dejar no es cierto no me vas a dejar tirado que dice la palabra no dejéis tirado y a veces nosotros nos dejamos manipular el alma con gente engañosa con gente que se disfraza de para quedarse con tu herencia con lo que Dios decidió para ti Dalila le decía a Sansón vos no me quieres más ¿por qué decís eso mi cuchicuchi? porque no me contás el secreto donde está tu fuerza y él no se lo tenía que decir a nadie pero a la otra dale, dale, dale y no solo le sacó el secreto le sacaron los ojos le sacaron la vida con diablo el que tenía al lado de decirle renová la mentalidad para no caer en la manipulación de los que se disfrazan amén amén pastor usted me tiene que atender a mí porque yo soy su oveja oveja es un lobo pero mira es un lobo que hace pero se le notan los colmillos ¿cuánto están recibiendo la palabra? ¿la recibe con el corazón abierto? vamos a decirlo fuerte señor renuévanos la mente para tener discernimiento yo digo amén a eso el año que viene Dios te va a abrir puertas de negocio fíjate quién se te quiere pegar con quién haces alianzas había gente que tenía esta frase que decía las medias son para los pies cuidado cuidado con quién te juntás yugo desigual cuidado cuidado con los gabaonitas y saben que los gabaonitas tenían cinco cinco cosas que usaron para disfrazarse representando los cinco ministerios es decir que hay apóstoles falsos profetas falsos evangelistas falsos pastores falsos y maestros falsos pero yo quiero cerrar esta noche con la de los evangelistas falsos que está representado en el disfraz que pusieron en el calzado ¿por qué el calzado? porque la biblia dice cuán hermosos son las sandalias los pies de los que anuncian el evangelio de la paz entonces representa a los evangelistas mirá lo que hacen los pastores evangelistas de hoy que son falsos mirá lo que hacen dice que el disfraz era era a ver cómo podemos explicarlo arriba arriba del calzado ponían el cuero y y van dándole forma y preguntando ahí va ahí está bien te aprieta ahí cómo va ahí el el juanete no no bien bien no toca ok y ahí el callo no no ahí me toca el callo ok aflojo aflojo el empeine cómo lo sentí no muy apretado bueno aflojo ahora sí cómodo está bien ahí sí sí ahí está cuál es la figura acomodar el evangelio no quieres diezmar vos no no quiero bueno bueno listo está bien no diezme no hay problema es de la ley es de la ley te molesta que te hablen de cambio de mentalidad sí no me gusta bueno listo no predicamos otra cosa qué te gusta papito me gusta motivación me gusta ayúdate que Dios te ayudará ah bueno listo acomodamos el evangelio para que la gente esté contenta diga conmigo pero eso no es lo verdadero cuántos quieren el verdadero vamos a celebrar que Dios nos va a dar el verdadero evangelio verdadera palabra oremos señor gracias por tu palabra gracias por la revelación que viene a cambiar nuestras mentes tengo pesar señor me pone triste cuánta gente en todo el mundo congregándose en lugares y desarrollando un evangelio que es falso que está acomodado a lo que la gente quiera y hemos dejado atrás el verdadero evangelio hemos disfrazado tu palabra le pusimos suavizante porque no queremos que la gente se vaya porque no queremos confrontar nos da vergüenza nos da miedo pero esta noche aquí hay un remanente que te pide señor cambia mi mente no me dejes caer en ese engaño yo quiero lo verdadero yo quiero lo verdadero cuántos pueden orarle así al señor yo quiero lo verdadero aunque a veces la verdad duela aunque a veces la palabra de verdad me pegue fuerte a mi carácter a mi forma de ser pero la recibo señor abro mi corazón para recibir la instrucción para recibir la sabiduría la verdad yo quiero lo verdadero pueden orar conmigo así señor anhelamos lo verdadero en esta casa queremos lo verdadero renueva nuestras mentes para discernir lo verdadero de lo disfrazado en el nombre poderoso de Jesús y señor al querer lo verdadero yo declaro que estamos queriendo tu presencia te estamos anhelando a ti porque tú lo dijiste escrito está yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida señor te quiero a ti quiero la verdad quiero la verdad quiero la verdad habrá gente que puede levantar sus manos y clamar así señor quiero la verdad dice clama a mi y yo te responderé te mostraré cosas grandes ocultas te revelaré mi verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si querés que te sigan mintiendo anda a esos lugares donde el evangelio es disfrazado pero si querés la verdad quédate en este remanente que Dios está levantando en este tiempo y pedile señor quiero la verdad quiero la verdad señor háblame muéstrame por tu palabra muéstrame señor como soy te estoy agradando decime la verdad aunque duela yo quiero la verdad está bien como yo estoy desarrollando este camino señor te gusta como estoy siendo yo dame la verdad dame la verdad amo la verdad aunque a veces duela pero yo sé señor que tu verdad me salvará yo te quiero a ti señor te prefiero a ti señor aleluya renueva me señor jesús ya no quiero ser igual